Sí, la verdad es que estoy muy contenta, siempre es un placer y un honor que me convoquen como misionera para participar de estos eventos. La verdad es que en este, puntualmente, siento que ha salido todo bien, pero no más allá del sorteo de grupos de recién, sino de cómo viene trabajando la gente en toda la provincia para alistar las sedes, para recibir a la gente de todas partes del mundo, porque este es un mundial de futsal, tiene una importancia, una relevancia y una notoriedad a nivel mundial. Así que uno como misionera se pone muy contenta y orgullosa de que la tierra colorada sea el epicentro y el escenario, en este caso, para recibir a todos los integrantes de los equipos de futsal. Por tu profesión, por ahí te tocó hacer otro camino, tuviste la chance de mostrarte y mostrar tus cualidades en Buenos Aires. Me imagino el orgullo que representa para vos ahora el camino inverso que te convocó. Seguramente. Siempre es lindo volver al lugar de pertenencia donde uno se guió, siempre es lindo mantener las raíces. La verdad es que yo, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, no conocía a nadie, traté de hacer lo que uno intenta hacer cuando estudia, hacer las cosas bien. Tuve suerte en ese momento con una pasantía para entrar a Tice Sports, necesitaban a una mujer. Se me dieron varias cosas y la verdad es que por suerte lo mantengo en el tiempo, pero mis amigas, que son las que me conocen de hace tiempo, saben muy bien que uno trabaja y se esfuerza, como todos, como vos, como el que está detrás de cámara. Uno tiene que hacer lo que le gusta, afortunadamente trabajo de lo que me gusta, entonces, al contrario de ser una carga, para mí es un honor y un placer. ¿Cuántos años ya en la profesión? La profesión son 10 y en Tice Sports son 7, casi 8 años. Ahora ya es normal, pero en un primer momento, una mujer en un rubro que por ahí era más dominado por hombres. Sí, es cierto. Afortunadamente para nosotras va aumentando ese número o esa cantidad de mujeres en los medios. Hoy la fórmula, que no lo inventamos nosotros, viene de arriba, viene a nivel mundial, es hay alguna mujer siempre entre un hombre o entre dos hombres, mejor dicho, o tres. La verdad es que yo, ya digo, yo tuve la oportunidad de quedarme en Tice Sports, porque fui pasante por ser mujer, porque necesitaban una mujer. Entonces, para mí, esa fue una brecha importante, que se me abrió una posibilidad grandiosa para hoy poder desarrollarme. Tal vez, si no tenía suerte o no necesitaban una mujer, hoy estaría haciendo otra cosa. Pero la verdad es que, bueno, apoyo totalmente a la mujer en cualquier tipo de actividad, por supuesto. Vos sabés lo importante que es la imagen en todo esto, ¿no? Y supongo que tenés alguna opinión muy particular, porque a veces por buscar imagen ponen a una chica linda y no necesariamente periodista. ¿Cómo analizás esto? Yo, la verdad es que no lo veo mal, contrariamente a encabronarme por ahí con la chica que no tiene nada que ver en definitiva, entiendo que si buscan, por ejemplo, a una modelo que es muy bonita y que tiene esa imagen tan linda que buscan para la televisión, está muy bien. Y es para eso. Yo creo que ahí no hay competencia y si cada una tiene en claro cuál es el rol o cuál es la función que quiere hacer o en qué quiere trabajar, no debería ser un problema. Yo estoy totalmente a favor de que hayan chicas lindas o modelos haciendo el trabajo de periodistas, porque lo hacen muy bien, además. Me llevo bien con las chicas que están en el medio haciendo eso. Decididamente es el tiempo de las mujeres. Hay mujeres árbitros, hay una mujer que es presidente de un club de primera, hay muchas mujeres en los medios. ¿Es el tiempo de ustedes? No sé si es el tiempo nuestro. Ya hace muchos años que el mundo va virando y va cambiando. Yo creo que tiene que ver con una cuestión social. Desde que la mujer tuvo la necesidad de salir a trabajar para tener mayor dinero en su hogar, en su casa para criar a los hijos, bueno, esta tendencia se fue tornando. Responde a un movimiento cultural y a un movimiento mundial. Hoy el medio, bueno, el medio puntualmente porque estamos hablando de esto, que no tiene una mujer es el que queda obsoleto y queda totalmente fuera de sistema, te diría. Entonces, bueno, si es porque tienen que poner a una mujer, bienvenido sea. Si es porque realmente van a priorizar la profesión o el talento, o como le quieras llamar, también bienvenido sea. En definitiva, ya hace muchos años que la mujer está afuera de su casa haciendo otras cosas, aún ocupándose de las cosas del hogar. O sea, ser ama de casa es una tarea realmente muy difícil. Yo no soy mamá, pero me pongo en el lugar de las mujeres que trabajan como yo y que encima son madres. Y la verdad es que las admiro totalmente porque no sé cómo hacen. Bueno, eso tiene un poquito que ver con la fuerza que tiene la mujer. Otra cosa que quiero destacar, me parece que tampoco hay que compararse todo el tiempo con el hombre. Es decir, uno compara de manera natural para saber dónde está parado. Pero hay que entender el rol del hombre, la función del hombre y el rol de la mujer. Y no interceder, sino convivir con eso. Como para redondear esto, vos sabés que acá en Misiones está muy de moda la palabra igualdad de género. Me parece que llegó definitivamente a los medios por lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Eso, bueno, esa frase resume un poco todo esto que te estoy diciendo. Allá también, no solamente acá, el tema de la igualdad de género. Soy totalmente consciente de que el hombre tiene aptitudes, si se quiere, que la mujer no, para hacer diferentes cosas. Y viceversa, que la mujer tiene esas aptitudes que el hombre no tiene. Repito, esto es una cuestión de convivencia. No hay que competir, sino convivir.